Vamos a decirles, yo no me quedo en este mundo, yo me voy con Cristo Jesús. Amén. Suena la trompeta, hermanos, en cualquier momento y la iglesia se va con Él. ¿Cuánto dicen amén? ¡Aláble con gozo! ¡Aláble con gozo! ¡Aláble con gozo! Suena la trompeta, Cristo viene ya, Él viene a llevar su pueblo preparado. Ahora diles. Yo no me quedo en este mundo, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo en este mundo, me voy con Él, me voy con Él. Seguiré orando, seguiré velando, no me rendiré, te esperaré. Seguiré cantando, seguiré predicando, no me rendiré, te esperaré. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Suena la trompeta, Cristo viene ya, Él viene a llevar su pueblo preparado. ¡Vamos a declararlo! Suena la trompeta, Cristo viene ya, Él viene a llevar su pueblo preparado. Suena la trompeta, suena la trompeta, suena la trompeta, Cristo viene ya, Él viene a llevar su pueblo preparado. Ahora diles. Ahora diles fuerte. Yo no me quedo en este mundo, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo en este mundo, me voy con Él, me voy con Él. Seguiré orando, seguiré velando, no me rendiré, te esperaré. Vamos, dilo. Seguiré cantando, seguiré predicando, no me rendiré, te esperaré. Con gozo, con gozo. Aleluya. A ver, todos le decimos una vez más fuerte. Yo no me quedo en este mundo, me voy con Él, me voy con Él. No se escucha. Yo no me quedo en este mundo, me voy con Él, me voy con Él. Seguiré orando, seguiré orando, seguiré velando, no me rendiré, te esperaré. Seguiré cantando, seguiré predicando, no me rendiré, te esperaré. ¿Cuánto dicen a mí? ¿Cuánto dicen a mí? Yo no me quedo en este mundo, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo en este mundo, me voy con Él, me voy con Él. Seguiré orando, seguiré orando, seguiré velando, no me rendiré, te esperaré. Señor. Seguiré cantando, seguiré predicando, no me rendiré, te esperaré. ¡Aleluya! Listo viva, listo viva, listo viva, listo viva!